Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder, tengo un buen tramo de país que recorrer Desde Corinto hasta Aguaspan, por carreteras gano el pan Voy a León, voy a Estelí, rueda que rueda, vuelta y vuelta soy feliz Luego me voy, pa' Sandy Bay, siempre alertas por si algún burro o un güey Agua fresca de Sazaya, pa' mis flores de Masaya, adiós paisanos Estuve antier, vallen muy muy, pase por Guaco por favor, vacas tu luz De norte a sur, voy por doquier, voy a Dirío, buenitino, no soy chofer De Ciudad Rivas a Ocotal, y hasta mi linda capital Alguien me espera, en Misiona, alguien me espera, en Chontales Alguien me espera, en Chinandega, alguien me espera, en Ginotega Alguien me espera, en Río San Juan, alguien me espera, en Larrahan Carretera Nacional, desde Managua al Cuabocay, por carreteras gano el pan Soy el chofer También voy a Camuapa, La Conquista, Tipitapa, Zocundillo, Acoyapa Granada, Lapa, Centro, Pueblo Nuevo, Totogalpa, Catarina, Matagalpa San Isidro, San Fernando, El Tortuguero, Bucaraquil, San Miguelito y San Juan del Sur San Isidro, San Miguelito y San Miguelito y San Miguelito y San Miguelito Venite a gozar esta cumbia chaploya Venite a bailarla sin contemplación Venite a mover con la cumbia chaploya Deja la vergüenza para otra ocasión Un paso para acá y un paso para allá Y yo para adelante y con para atrás Es la cumbia chaploya Es la cumbia chaploya No te quedes, no te enredes, date la vuelta y te vuelvo a agarrar Es la cumbia champiolla, es la cumbia champiolla Se baila con tragos, también buen y sano, se baila en la disco, ya te lo chinamos Es la cumbia champiolla, es la cumbia champiolla La bailan los viejos y pa' los chavalos y hasta las fresitas con sus cervecitas Es la cumbia champiolla, es la cumbia champiolla Venite a gozar esta cumbia champiolla Venite a bailarla sin contemplación Venite a mover con la cumbia champiolla Deja la vergüenza para flotación Ya desde los pueblos a la capital, todita la gente la quiere bailar Es la cumbia champiolla, es la cumbia champiolla En los cumpleaños y en las viñatas, invierno y verano y en la navidad Es la cumbia champiolla, es la cumbia champiolla Desde terraza hasta el oriental, los ricos y los pobres no pueden parar Es la cumbia champiolla, es la cumbia champiolla Se escucha en la ruta, la radio y la tele, la frente es pirata y está en internet Es la cumbia champiolla, es la cumbia champiolla Venite a gozar esta cumbia champiolla Venite a bailarla sin contemplación Venite a mover con la cumbia champiolla Deja la vergüenza para flotación Es la cumbia champiolla, es la cumbia champiolla Es la cumbia champiolla, que no nos quieren bailar